Compañeras y compañeros, el 17 de octubre de 1945 se declaró por primera vez en la Argentina la historia de los trabajadores y hoy a partir de esta corriente sindical nacional peronista con la conducción del compañero Hugo Goyano, otra vez la hora de los trabajadores tiene lo que tira. Para nosotros en La Matanza es un honor y un orgullo poder hacer este acto con todos ustedes, con este ambiente, con este olor y con esta alegría que significan los trabajadores argentinos. Pero es cierto, tenemos una absoluta decisión de apoyo incondicional a quien hoy conduce esta corriente sindical y que además es el presidente del PJ bonaerense y que es el ejercicio en la actualidad. Compañeras, compañeros, primero que quiero decirles en nombre del pueblo de La Matanza y en nombre del consejo del partido justicialista de La Matanza que para nosotros no es hoy el tener a las compañeras y compañeros que tenemos aquí una cuestión de ceremoniosidad, una cuestión de buen trato o de amabilidad. El tener a la primera línea de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina aquí en La Matanza, la capital del peronismo, es para nosotros el volver a estar como estamos día a día al lado de las compañeras y compañeros que defendemos este proyecto nacional del país que estamos llevando adelante y esa doctrina que nos legaron el general Perón y la compañera Vista. No le digo bienvenido, compañero Hugo Mochano, porque usted está en su casa, la matanza, la capital del peronismo, también la casa de todos los trabajadores argentinos, por eso mismo nos dicen la capital del peronismo. No hay peronismo sin trabajadores y no es la corriente sin trabajadores sin trabajadores sin trabajadores sin trabajadores sin trabajadores. ¿Quién puede negar que la mayoría absoluta de los compañeros trabajadores en la Argentina fueron, son y serán peronistas? Por eso, para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista y vamos a poner al próximo presidente, al próximo gobernador y aquí en La Matanza al próximo intendente peronista. Gracias compañera, gracias compañero. Cuenten con un militante más en su fila, esto lo vamos a hacer entre todos por lo no va a ser grande. Gracias compañero.